Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, llegó el día, vamos a jugar el mazo free to play por excelencia de Magic Arena, que es Monoblut Tempo, de hecho está en todos los formatos, en histórico, en explorador, en estándar, se puede jugar en los tres formatos, desde siempre se ha podido decir que existe Magic Arena, siempre ha sido el mazo mazo, más barato posible, de hecho esta versión únicamente lleva cinco raras, es la misma versión que os puse el otro día, solo que hoy la vamos a jugar un poquito, nada más cinco raras, que son los cuatro Jin arrogantes, que son totalmente obligatorios, y luego una copia aquí random, de ocaso del sol azul, que bueno, podéis quitarla si no queréis llevarla y cambiarla por, yo que sé, un terror tolariano adicional, que es una carta bastante decente, bastante mejor de lo que parecía a simple vista, ¿no? Entonces bueno, esto es para pegar mucho, reducir costes de hechizos y sellar la partida, esto bueno, es una cosa que llamas así un poquito random, por si acaso, bueno, surge la ocasión, pero también puedes ganar con Indagador de Secretos de primer turno, Mana del Bear of Secrets, Indagador de Secretos de primer turno, se da la vuelta en el segundo turno, y acaba ganando porque luego vas a proteger tus criaturas, ya sea el terror tolariano, ya sea el Indagador de Secretos, o el propio Jin arrogante, con todos los contrahechizos que llevas, que es la gracia del mazo, llevamos, de contrahechizos o de protección para criaturas, llevamos, escabullirse, que le pone un contador más uno más uno y sale de fase, salir de fase quiere decir que se va del juego y vuelve al juego, no entra en juego, vuelve al juego al comienzo de tu siguiente turno, llevamos, cuatro copias de hacer desaparecer, que es el mejor counter del formato, es un poco triste, pero así es, mejor, porque si hubiese muchos counters buenos sería muy pesado, y luego tres copias de Negar para seguir protegiendo a nuestras criaturas, ya veis que tampoco son demasiadas protecciones, las suficientes, y luego lo demás son robacartas, ¿vale? Tenemos tres copias de Impulso para buscar lo que necesitemos, por tanto esto es como una especie de contrahechizo, si lo necesitas, sede de descubrimientos, con lo cual robas tres cartas, con lo cual es una especie de contrahechizo porque lo vas a cambiar por un contrahechizo, y flujo de conocimiento como robacartas de costo un poquito más alto, pero este además de que te va a buscar el contrahechizo que necesitas, da un montón de ventaja de cartas, resumiendo, considerar que lo llevamos, considerar que lo llevamos simplemente porque es un hechizo muy barato y va llenando el cementerio de instantáneos, te permite mejorar un poquito tus robos y vas haciendo ya crecer el Jhin arrogante y reduciendo también el coste de terror toleriano, así que es muy importante las cuatro copias de considerar, no penséis que son poco importantes, y Esperanza en Extinción, que es nuestra única defensa contra criaturas del rival, y también pensadlo como una especie de protección adicional para mis criaturas, si me van a matar alguna criatura, pues me la subo a la mano y la puedo volver a rejugar. Muy buena carta, Esperanza en Extinción, que se ríe del anular Invocación, que parecía uno de los mejores bouncers de la historia, pues mira, este es exactamente igual, pero con él adivinan uno si la criatura que sube es de coste 3 o menos. Bueno, el caso es que es un mazo totalmente recomendado, free to play totalmente, es el mazo más barato, os va a valer para siempre, para llegar a Mítico fácilmente, en Histórico, esta versión no vale para Histórico, y una versión completamente distinta, igual que para Explorador, pero vamos que existen, y siempre la ha sabido, y de hecho aquí en el canal, algunos de los vídeos más vistos de la historia de este canal, son precisamente mazos mono blue tempo, ¿por qué? Porque son muy baratos y son muy buenos, son divertidos para el que lo juega, son muy frustrantes para el que no lo juega, pero son muy divertidos para el que sí lo juega, así que, venga, no, no me entretengo más, vamos a jugarlo, vamos a echar unas partiditas con él, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, y vamos a ver si ganamos alguna partidilla con él, a ver si no manqueo mucho, a ver si no meto mucho la pata, vale, salimos nosotros, no tenemos criaturas, pero que eso nos dé miedo, tenemos dos Escabullirse, me la voy a quedar, porque, bueno, con el Considerar buscaremos lo que necesitemos, ¿no? Me gusta esta versión que lleva Delver of Secrets, porque te da esa jugada de un solo mana azul, con una criatura que es bastante amenazante, aunque parezca poca cosa, ¿no? Vale, el rival sale con tierra triple, azul, blanca, negra, mira, ahí tenemos el Jhin, nos lo vamos a quedar, no lo juguéis de tercer turno, uy, nos hemos robado el Delver of Secrets y lo podemos proteger, así que es un buen comienzo, vale, entonces, nunca lo juguéis de tercer turno, jugadlo al menos de cuarto turno con cuatro tierras en mesa para poder protegerlo, vamos a ver si se da la vuelta el Delver of Secrets, se da la vuelta, con lo cual vamos a meter ya bastante presión desde el principio al rival, ya vamos pegando de tres en tres de primeras, y fijaos, tenemos tres cartas un poco muertas, el Jhin que no lo quiero jugar ni lo puedo jugar tampoco, pero tenemos un Contra Hechizo. No estamos robando muy bien, pero el rival, bueno, ¿qué ha jugado? ¿ha jugado? No sé de qué va muy bien todavía el mazo del rival, me imagino que es una Esper Tempo, ¿no? O sea, es un mazo de anticriaturas y criaturas pequeñas, de buena calidad, es un muy buen mazo, de los mejores mazos del formato, tercera, llanura seguida, qué raro, isla, isla... ¿Pinta mal? Sí, pinta mal la cosa, porque nosotros estamos totalmente atascados en dos tierras, llevamos solamente 21 islas, pero son más que suficientes, ¿por qué? Porque si te faltan islas, las buscas con Considerar, o las buscas con Sede de Descubrimientos, o lo que necesites, ¿no? En cada momento el rival cicla, lo cual también indica que él está buscando cartas, está buscando soluciones. Vamos a ver, me voy a quitar... Supongo que lo más inteligente sería la Esperanza en Extinción o la Sede de Descubrimientos. No hay que dar a Sede de Descubrimientos, ¿vale? Porque no me quiero girar las tres tierras si el rival está enderezado, porque en respuesta al rival me mataría seguramente la única criatura que tenemos. ¿Seguimos pegando? Vale, supongo que a más de uno se le habrá ocurrido la posibilidad de tirarle esto para ponerle un contador más uno, más uno y cosas del estilo. Vale, pues aquí tenemos que salvar nuestra criatura. Besa y Ganjo, que por cierto no es un hechizo, es una habilidad, no se puede contrarrestar. Nos contrarresta eso. Voy a volver a escabullirse, o sea, vamos a volver a escabullirnos. Fallan todos los hechizos y, bueno, pues ha ganado un turno de vida aquí el rival. Nos hemos gastado los dos a escabullirse. A partir de aquí tenemos de todas maneras defensas. Él endreza, tiene las cinco tierras endrezas, porque esto lo ha hecho en mi turno. Y una agricultura ambiciosa. No es lo que esperaba, la verdad, es un poco raro el mazo del rival. Yo esperaba que ya nos hubiese metido una Rafinha en mesa o algo, pero el estilo nos metiese presión. Esta partida, con que hubiésemos robado la tercera tierra o la cuarta tierra, ya estaríamos totalmente por delante del rival, ¿no? Pero bueno, una pena. No puede ser, no se puede tener todo. Ahí está. Ole, esto ya solamente cuesta tres. Empieza a ser tentador. Aquí estamos a tres ataques. Entonces, no tenemos demasiada prisa. Tenemos dos contrahechizos en mano, negar y hacer desaparecer. Y si hace falta esperanza en extinción sobre el Delver of Secrets, el indagador de secretos, lo haremos también. Hará que esto al final acabe costando solamente un mana azul. Me preocupa que esto se dé la vuelta, que tiene vínculo vital. Pero bueno, no parece que de momento vaya a poder darle la vuelta. Con una Rafinha podríamos empezar a verlo. El rival está jugando un mazo un poco lento, no es una Esper típica, ¿no? Que suelen llevar Rafine. Podría llevar Talía, por ejemplo, también no la lleva. La habría jugado ya, lógicamente. Le perjudica mucho porque lleva muchos hechizos que no son criatura. Vale, aquí el rival tira una osificación que podríamos contrarrestar. Con el negar, pero no lo voy a hacer. Yo creo que nos vamos a subir el Delver of Secrets a la mano, probablemente. Y buscamos la cuarta tierra. O sea, tú dejas que entra en juego, te lo subes a la mano en respuesta con Esperanza en Extinción y así guardamos los dos contrahechizos que pueden ser importantes. De hecho, fijaos, el terror tolariano el siguiente turno puede que lo juguemos incluso por un solo mana azul. Vamos a hacer adivinar uno, con lo cual voy a buscarme otra isla más. Obviamente una carta de coste 5 no es lo que buscamos. Fijaos que esta partida quizás la podemos llegar incluso a ganar a pesar... Solamente una criatura. Él no mete presión, tenemos tiempo. A pesar de la mala suerte que hemos tenido con los robos, que nos hemos quedado atascados muchísimo tiempo. Hacer desaparecer. Podemos pagar. Ah, no, él quiere que paguemos 4. Quiere que paguemos 4. Vamos a dejar. No vamos a pagar, obviamente. Nos quedamos enderezados tranquilamente y el plan sería contrarrestar su siguiente hechizo. Podríamos haber jugado el terror tolariano girándonos, pero bueno, yo creo que no hay tanta prisa. Hay que ser también inteligente. Es un mazo difícil de jugar. Bueno, no es que sea extremadamente difícil de jugar, pero si no estás habituado a jugar mazos de contrahechizos, al principio puede que te cueste un poquito pillarle el tranquillo a este tipo de mazos. Una vez le pillas el tranquillo se vuelve fácil, muy mecánico y tal. Y casi siempre hay que saber jugar tus bazas, ¿no? Los contrahechizos son escasos, son muy valiosos y no puedes tirarlos a lo loco ante cualquier cosa. Tiene un maná enderezado. Bueno, ese maná enderezado que le queda, ¿por qué? ¿Es porque tiene una horadera de hechizo? Si tiene una horadera de hechizo hemos perdido prácticamente. No, ¿qué digo? Si tiene una llanura, es una llanura. No es una isla. Pensé que era una isla. Bien, pues podríamos jugar el Jhin. Me la voy a jugar, le quedan dos cartas en mano. Vamos con el Jhin. ¿Por qué? Porque el Jhin sería prácticamente letal en el siguiente ataque. Entonces, con este negar que cuesta un maná azul, confío en que podamos defendernos de las tres cartas que tiene en mano con el robo, ¿no? ¿Vale? Counter. No tienes nada más. Esto pega siete, pero podemos jugar esto y tener otro instantáneo más en el cementerio y pegar ocho. Tenemos que descartar dos cartas que van a ser dos islas y victoria. Hemos jugado con cabeza. Bueno, vamos a ver. Sale el rival y no tenemos contrahechizos, pero tenemos dos del Veroth Secrets que si se dan la vuelta podrían ganar la partida ellos solos. Y solamente por eso ya creo que merece la pena intentarlo. Vamos a ver si suerte y sale un instantáneo o un conjuro a poder ser un contrahechizo y le damos dando la vuelta a nuestras criaturas. El rival juega una Spermidrange de estrizar rápido en su fase principal, ¿eh? Eso no me lo esperaba. Qué lástima se daba la vuelta, ¿eh? Me damos con el segundo Indagador de Secretos a ver si no nos lo mata. Y con el considerar encontramos la tercera tierra y ya nos podemos proteger, robar cartas y... Pesadito, ¿eh? No esperaba que nos fuese a matar así tan prontamente las dos primeras criaturas que íbamos a jugar. Considerar, considerar a considerar... No, porque si encontramos tierra puedo jugar también Sede de Escubrimientos el siguiente turno. Efectivamente así ha sido, hemos tenido un poquito de suerte en el robo. Turno, tenemos contrahechizo, escabullirse para proteger al Jhin y roba cartas. Es una buena mano, muy buena mano de hecho. Es una Sper, pero... ¿Es otra vez una Sper de control? O sea, es decir, no es una Spermidrain, supongo, porque ya habría jugado alguna criatura. Siempre juegan alguna criatura de segundo o tercer turno, ¿vale? Negar, tierra. Si hubiese sido una tierra ya habría metido el Jhin Arrogante y lo habríamos protegido con los contrahechizos que tenemos múltiples de ellos. Si nos contraria esta otra vez la Sede de Descubrimientos tampoco me importa. Tres cartas en mano tiene, cinco manás. Fiestas del ocaso a la nada para robar una carta para ciclar. Quiero decir, sí, gana las vidas y cicla, pero no será nada realmente, claro. Bien. De aquí me puedo quitar el Impulso y un Negar. Fijaos lo loco que estoy y lo loco que se va a quedar el rival cuando vea que me he descartado dos cartas tan buenas. ¿Por qué lo hago? Porque lo puedo proteger bastante bien, ¿vale? Con que lo protejamos dos veces pega de seis. Son tres ataques para ganar la partida. Si lo podemos proteger un par de veces ganamos la partida. Pues mira, así se escabulle y durante el turno de él tampoco está en mesa. Y además tiene un contador más uno, más uno adicional, ¿no? Así en su turno no está, no nos lo puede matar con un Removal masivo. Y volvemos a tener contrahechizos. Aquí pegamos de ocho, con lo cual se va a quedar a quince. ¿Tiene otro anticriaturas? Nos lo sube a la mano. Cosa que no se puede contrarrestar, ¿vale? O sea, bueno, sí. Esto es una habilidad, no es un hechizo. No lo puedes contrarrestar con algo que dice contrarresta hechizo. Lo podríamos contrarrestar únicamente con algo que diga contrarresta una habilidad, que es bastante raro. La única ventaja de esta mano es que salimos nosotros. Vamos a quedárnosla porque tenemos un par de contrahechizos para el principio. Tenemos que robar muchas islas seguidas y que los contrahechizos sean suficientes. Lo bueno es que salimos primero, al menos esa pequeña ventaja, ¿no? Venga, vamos con la isla de primer turno. Ahí está. ¡Ojo! Mirror Match. Posiblemente sea un Mirror Match. Nadie más sale con islas y además... Oh, pues no, no es un Mirror. Es una azul blanca posiblemente de control. En un principio, azul blanco de control es un emparejamiento favorable para nosotros. Así que vamos a intentar aprovecharlo. Mira, este robot es muy bueno porque fuerza al rival a hacer cosas. Yo simplemente por un mana azul me sigue subiendo mana para poder contrarrestar cosas. Él tiene que girarse para hacer algo contra él. Y si se da la vuelta pronto y empieza a meter presión, pim pam, pim pam... Esto en su fase principal es una jugada terrible. De hecho, es tan mala que yo creo... Que no vale para nada. Bueno, juguemos una última partida. Tenemos contrahechizos, algo para aguantar. Y el Jhin, vamos a ver, sale el rival, pero puede que sea una mano suficientemente buena. Rojo-negro, vale. Rojo-negro puede ser muchas cosas todavía, solamente viendo esta tierra. En ese sentido... Vale, rojo-negro ya dos cartas. Es una Rack 2 midrange, supongo, ¿no? Y bueno, pues contrarrestaremos todo lo que vaya jugando de primeras, ¿verdad? Hacer desaparecer a eso, que luego es una criatura muy molesta. A Monoblutempo le meten cualquier criatura en mesa. Y es posible que se convierta en un problema del que luego no te puedes deshacer, ¿no? Obviamente no tiras el Jhin porque te lo van a matar. Te lo guardas y sigues intentando contrarrestar cosas. De hecho, aquí por ejemplo no voy a jugar el Jhin tampoco. Aunque podríamos jugar y tener un maná azul para protegerlo después. Puede que contrarrestes la primera carta que te tira en tu turno, pero luego endereza y en su turno te va a tirar otra cosa. Te lo va a matar seguro, ¿no? Hacerse de oro descartándose un desgarán en el multiverso. Lo voy a contrarrestar con el negar. Porque si juega un shoulder me gustaría poder contrarrestarlo. Y ya vemos que es un mazo de reanimator. Es una Rack 2 reanimator. Lo traje la semana pasada aquí al canal, por cierto, la Rack 2 reanimator. Mazo muy divertido. Etalis, Atraxas, desgarán en el multiverso. Bueno, ya sabéis cómo van esas cosas, ¿verdad? Bien, creo que lo más interesante sería quedarnos enderezados y hacer el flujo de conocimiento que nos va a dar una ventaja de cartas brutal. Pero que es mucho mejor. Antes que jugar el Delver of Secrets o el Jhin y malprotegerlo con esto. Otro hacerse de oro. Descartándose una Chandra, pues lo vamos a contrarrestar también. Le queda una carta en mano. Ya puede ser muy buena. Ya puede tener un Etali en mano y jugarlo, ¿eh? Ahí está el Sealdred. Vamos a subirse a la mano, ¿eh? Por Tempo. Le queda una carta en mano. Ganamos tiempo. Y jugamos Jhin arrogante. Jugamos Intagador de Secretos. Porque con un mana azul podemos subirnos a la mano la que nos quiera matar él, ¿vale? Si es que nos puede matar alguna. Esto pega de 4, pero va a pegar mucho más. Eso entra. De acuerdo. Se lo subimos de nuevo a la mano. Yo creo que ganamos tiempo, ¿verdad? Esto sigue creciendo. Y mostramos del top un Terror Toleriano. No está mal. Que nos va a costar 2, pero no. Porque voy a robar. Vamos a robar con el flujo de conocimiento. Y nos descartamos una Isla y un Impulso, yo creo. Jugamos Tierra de Turno. Atacamos de 8. Y nos da la partida. ¡Uy! Que partida más buena ha quedado. La verdad que ha quedado una partida muy bonita. Y metemos Terror Toleriano en mesa. Y podemos proteger, ¿vale? Así que partida ganada. Ya no puedo hacer nada, ¿no? Fácil, fácil, fácil. Bueno, un mazo, como veis, muy bueno, muy divertido, versátil. Da calidad y es sobre todo súper barato. Con 4 horas lo tienes montado. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!